Los secretos de un hombre Quiero el dinero que me debe El enigma de un fotógrafo De un tiro en el pecho Una mujer salvaje Si pretende matar a ese caballo, tendrá que matarme a mi peña Un policía en conflictos Y una ardiente historia de amor Cuerpo dorado De lunes a viernes por James Televisión Los fines de semana James Televisión te ofrece una excelente programación Lluvia de estrellas Un elegante musical por todo lo alto James Jams La última palabra en la música latina Lo que está pasando Cine Jams Figuras, títulos y filmes premiados Cine Cantinflas Las Cantinfladas de Cantinflas Cantinflando Todos los sábados y domingos por James Televisión Música, entrevistas, videoclips, con Vanessa Viñati y Francisco Paz James Jams Sábados y domingos por James Televisión Música, entrevistas, videoclips, con Alexis T A bailar y cantinflear con el maestro del humor, el gran Cantinflas Cine Cantinflas, los sábados y domingos por James Televisión Mujeres protagonistas, sábados y domingos por James Televisión Nuevas actitudes que transformarán tu vida Nuevas actitudes, de lunes a viernes por James Televisión Abusó de una mujer Hubo testigos ¡No dejenla en paz! Pero nadie quiere declarar Fue culpa de ella El poder de una familia puede ir más allá de lo imaginable ¡Es mi hermano! ¡Pero lo hizo! ¡Es mi familia! ¡Cállate! Testigo en silencio, este sábado en Cine James por James Televisión ¿Quieres una fiesta en la pantalla? Jugar con los invitados y compartir los mejores momentos Junto a las grandes celebridades Susana Gimérez De lunes a viernes por James Televisión Jugar con los invitados en Cine James Jugar con los invitados en Cine James Gems Suspenso Pasión Peligro La próxima víctima ¿Me traicionas con una mujer por más de 20 años? ¿Y aún te atreves a decir que me perdonas? Una de las producciones brasileñas más tentadoras Ningún otro hombre me emociona como lo haces tú No quiero más mentiras en esta casa, señor Martín La próxima víctima De lunes a viernes por Gems Televisión Los secretos de un hombre Quiero el dinero que me deben El enigma de un fotógrafo De un tiro en el pecho Una mujer salvaje Si pretende matar a ese caballo, tendrá que matarme a mi periódico Un policía en conflictos Y una ardiente historia de amor Cuerpo dorado De lunes a viernes por No creo que podamos ser amigas ¿Ah, sí? El Extra Las cantinfladas de cantinflas cantinflando Todos los sábados y domingos por James Televisión Abusó de una mujer Hubo testigos Pero nadie quiere declarar Fue culpa de ella El poder de una familia Puede ir más allá de lo imaginable Es mi hermano ¡Es mi hermano! ¡Es mi familia! ¡Él lo violó! ¡Cállate! Testigo en silencio Este sábado en Cine Gems Por Gems Televisión Fue secuestrado Forzado a asaltar un banco Y ahora es buscado por toda la policía Pero todavía hay algo peor Se le ocurrió pedirle ayuda a su ex esposa Tu ex marido robó un banco en Carmel ¡Fuera! Goldie Hawn Chevy Chase Como en los buenos tiempos Este viernes en Cine Gems Por Gems Televisión